...todo el rato, eh? ¡Ven los brazos, jajajaja! ¡Qué pedo en la cabeza del Tony, wey! ¡Ven los brazos! 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 ¡Jajajaja! ¡What the fuck?! Wey, me metí en un... ...una cachetada y me... ¡Qué pendejada fue esa, man! ¡What the fuck?! ¡Psh! ¡Ay, Dios mío! Es una pendejada, wey, ¿no? ¡Ven! Eh... ¿Y ahora cómo hago esto, wey? El huevo se quedó... Jajajaja Ah... este... ¿Cómo...? ¡Ay, Dios! ¡Vamos! 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 ¡Solamente en GTA Remasterizado, edición definitiva! Ya lo sabes... en otro juego no vas a ver esto por la canción de Baby Chargo me imagino oh what? ese fierro cobró vida cuidado cuidado hey hey ¿qué pasó acá? jajajaja hay mucha oportunidad en esta ciudad si vienes la verdad ¿cuchas mi adres? yo creo que así todo lo que estoy diciendo es mantener los ojos abiertos y podrás encontrar la oportunidad perfecta de negocio te encuentro luego luego, Avery salamada las puedo trabajar eh gánate esa PlayStation Plus jajajaja ya quedé con celos jajajaja ok ahora busqué la salida uy sus brazos siguen jajajaja sus brazos se mueven jajajaja su cuerpo jajajaja jajajaja es de gelatina wey jajaja ¡Dia, mía! ¡Dalolo mambo! ¡Nanini mambo! Lo menos que compré el chaleco, man. Tommy, esto es Donald Love. Donald, esto es Tommy Vercetti, el más lejos que viene. ¡Donald Love! ¡Donald Love! El cuello de Donald está bugeado. ¡Saca clip! Ahora hay que jugar el 4, man. Escapó, pues todo. Bueno, ni se escapó, se bugeó el puto. De nuevo. ¡No! 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 A la mierda, dios, mira. Se va, tiene vida. Dame, dame, dame tu carro, chato mare. Oye, que cabro, que mierda. Vamos por aquí. Eh, mío, cabro. Eh, ¿para qué pasa con la poli? No seas pendejo. La poli vino y me chocó, eh. Yo estaba en mi carril. Ese pendejo viene, me chocó y se murió, weón. No fue mi culpa, weón. Yo estaba en mi carril, weón. Yo estaba en mi carril. Y ahora me van a atacar a la silla, ¿no? Ay, esa pendejada. Esto es después del parche, eh. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pedo, weón? What the fuck? Salamata, tienes un chingo de chamba con quien haga clips, dios, mira. Ay, dios. ¡Woohoo! 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 Esto es después del parche, eh. ¡Woohoo! ¿Qué pasó ahí, mejor? ¡No, qué pedo, no! ¡No, concha de tu madre! ¿Qué pedo con ese carro? ¡A la verga! ¿No es que la hubiera arreglado ya? ¿Qué pedo con tu viejo, men? Fue, ¿con el señor de rancho hasta qué me saca? puta madre señor pero solito se murieron vean como estas hagas clic estas pendejadas que ves para ser un millonario Hola Max Mi carro no se puede mover No se puede mover, se bugeó No me jodas, se bugeó No me puedo mover Puta madre Saca clipes a la mono Como de mierda me dejó ver nada Güey Esa granada entró Ya le arregla donde está huevada Saludos buenas, como estas buenas de los que hay llegando Estamos dándole al GTA 3 La edición definitiva Ya sabes Buenas noches a todos Bueno, bueno, como estas ahí monos Y a los demás Están llegando ahí, muy buenos Primera friseada de la noche Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Esperamos que se frisee esta huevada Ojo, esto no es por la play Es por el puto juego Al fin Después de dos horas Falta los ¿No te lo haces perdo en GTA 3? Que me diga que he hecho mal Ya activé la bomba Y no he chocado el carro Mira Me dijo que active la bomba Y me salga Porque se presiona Vamos a ver Oh mira, salió Mira, mira, mira Mira Yo me acuerdo cabrón Yo me acuerdo Por Dios Que llegaba el carro Me iba un poco Y salía un pendejo Se siente Y tengo que O bueno Él abre y explota Intacto Se que cleve todos los bugs ¿No te lo haces por la playa?